Bienvenidos a la Elección, Cambio y Acción Podcast, donde puedes elegir el cambio y tomar acción para crear un hoy diferente y un futuro diferente. Estas son mis historias de elección, cambio y acción, junto con los fenomenales invitados que tengo aquí. Desde una edad muy joven, es deseado crear cambio en el mundo. El planeta ha sido una inspiración constante para mí y Access Consciousness me ha mostrado las herramientas para saber que todo es posible. Y yo sigo eligiendo. ¿Qué es lo que tú vas a elegir? Hola a todos y bienvenidos a el podcast de Elección, Cambio y Acción. Entonces estás conmigo, por supuesto, su host, Simón Milazas. Y estoy en el lugar en Costa Rica y este lugar está maravilloso, es muy hermoso, es muy nutritivo y estoy muy feliz de estar aquí. Tenemos a nuestro primer evento de 6 días que está ocurriendo aquí, empieza mañana. Y en las notas del show, si no están suscritos, por favor, suscríbanse y empiezan a seguir el lugar en Instagram. Ahí fue unas fotos maravillosas, literalmente fui a correr esta mañana y había tanta presente en mi mundo y una sensación de paz y gozo que literalmente tenía lágrimas como estaba llorando desde la vulnerabilidad que estaba haciendo aquí conmigo y con mi cuerpo. Y sabes, corres y están estos árboles hermosos con tantas mariposas y los tucanes y todo, todo es maravilloso. Entonces, por favor, vayan a revisar el lugar, el lugar que tenemos aquí en Costa Rica y vean qué es lo que está pasando y vean cómo se navega en que crezca para que sea lo que supone que tiene que ser aquí. Es increíble. Entonces, muy, muy feliz de estar aquí y también estoy muy feliz de tener a mi buen amigo, el doctor David Cubes. Entonces, bienvenido, David. Hola y gracias por tenerme aquí en tu podcast. Empiezo tantas cosas. Disfruto muchas cosas contigo, David. Es alguien con quien viajo y trabajamos, viajamos bastante junto y hacemos clases alrededor del mundo. Y es una muy buena persona con la que viajar. Y estás en el cuarto al lado de mí, pero estamos haciendo esto en línea. Entonces, por eso lo tenemos que estar en diferentes cuartos. Pero si no se han dado cuenta también que mi podcast está en YouTube, por favor, vayan a verlo y nos pueden ver a mí y a David. Ok. Entonces, hoy quería hablar con ustedes sobre dinero y sobre creación. Y por supuesto, eres un facilitador de access consciousness y de la riqueza correcta para ti y de los negocios hechos diferentes. Y pronto uno de relaciones hechas diferentes. Muchas cosas están pasando y tú y yo hacemos esta clase de las riquezas correctas para ti y estamos haciendo una dirección hacia la opulencia, que es una intermedia en el castillo en noviembre. Y estoy muy emocionado de hacer eso. Es la primera vez que voy a estar haciéndolo contigo. Ahora, aquí hay algunas cosas que... Aquí está la forma en la que funciona. Es como me llega tanta información. Desde encontrar una conversación, ver un show de tele, solo vivir mi vida. Y eso para mí es como puedo tener tantas inspiraciones, herramientas, diferentes elecciones. Y tuve una conversación maravillosa con Cary Douglas esta mañana. Por supuesto, porque estamos en el lugar y esta persona es tan fenomenal y está tan dispuesto a ver a sus elecciones diferentes y el futuro que crea. Y uno de los temas de los que estábamos hablando, entre tantas cosas, pero era... Es no sobre el dinero, es sobre lo que creas. Y él estaba hablando conmigo recientemente y estaba diciendo, bueno, cuando él se muera, ¿dónde se va a ir el dinero? ¿Dónde se va a ir el dinero, no? Cuando Dane se muera, ¿dónde se va a ir el dinero? Cuando yo me muero, ¿dónde se va a ir el dinero? A algún lugar, ¿no? Y es como, ¿qué es lo que estamos tratando de crear con dinero? Y cuando digo nosotros, es dos nosotros y está escuchando este podcast. Es como, ¿qué estás haciendo relevante sobre el dinero? Que no lo es. Y, ¿qué es más relevante? Es lo que eliges crear. Ahora el dinero hace la vida más fácil, entiendo eso. Y acabamos de comer juntos. Y vienes a cuantas personas a la mesa. Y escuché una historia que estabas contando, David. Y estabas contándole a Sean, con quien trabajamos. Y pensé, wow, es maravilloso. Estabas hablando sobre cómo... Y voy a ponerte aquí, ¿no? Pero estabas hablando... Estabas hablando básicamente sobre qué tan inteligente eres para manipular sistemas de tarjetas de crédito. Y cómo todo eso funciona. Entonces, eso fue años. ¿Puedes hablar sobre eso? Sí. Este, tenía 19 años. Tenía mi primera cuenta de banco. Había empezado a estudiar leyes en la Universidad de Viena. Y tenía esto en el aeropuerto. Que tenía que estar con personas. Y les daban a los estudiantes tarjetas de crédito. Con un límite de 5 mil dólares para gastar. Entonces, tenía la tarjeta de crédito. Y usé mucho dinero con la tarjeta de crédito para viajar. Porque con la aerolínea yo podía viajar gratis. Pero, ¿sabes? Tenías que pagar también cuando ibas en estas ciudades. Y luego me descubrió que hay otro banco. Y tienen la misma oferta para estudiantes. Entonces, tenía otra tarjeta de crédito. Y me gasté los 5 mil dólares que tenía ahí. Y luego, por supuesto, como era estudante. No hacía 5 mil dólares al mes. Me tomaba como 6 meses para hacer un tos. Cuando una tarjeta de crédito. Con la que estaba. Es como dije, ok, voy a ir a tomar la otra tarjeta de crédito. Y saqué aquí 5 mil dólares. Y puse el dinero en la otra tarjeta de crédito. Y luego ya estaba abierta. Y luego con la otra tarjeta de crédito. Esto tenía que ir a pagar. Y luego fui con la primera tarjeta de crédito. Y saqué el efectivo. Y es como un ping pong. Esto es 5 mil dólares. Y yo sabía que. Que tenía que detenerme en algún punto. Pero lo usé durante. El semestre. Porque durante las vacaciones de verano. Las aerolíneas. Nos podían trabajar todo el tiempo. Entonces, todos querían. Porque todos los que estaban trabajando en el aeropuerto. Querían tener sus vacaciones. Y cada. Cada verano. Yo pedía cada. Cada oportunidad que podía para trabajar. Porque te pagaban el doble. Y solo. Empezaba a trabajar. Para poder pagar. Estas tarjetas de crédito. Pero cuando algo se acababa. Tenía como. Mis dos tarjetas de crédito pagadas. Y tenía. 6 meses para tener una vida grandiosa. Y jugar ese juego otra vez. Siempre sabiendo. Que un día voy a tener dinero. Solo. Sabía que iba a tener dinero. Y me puedes contar sobre eso. De que un día voy a tener dinero. Sí. Estaba trabajando con la aerolínea. Iba a la escuela de leyes. Y sabía. Que. Esto solo era un juego. Porque. Un día voy a ser rico. Y. Es por esto que. Podía verlo como juego. Y no como algo. No lo decía nadie. Es como si alguien está. Escuchando. Me conoce. Especialmente mi familia. No. Se hubieran muerto locos. Y tenía. Esta cosa de. Así como creas. Estar en bancarrota. Si no vas a esto. De que. Solo es un juego. Y bueno. Te hubieran considerado irresponsable. Todo eso. Que. Yo recordaba. Recordaba el día. Como por cinco años. Que tenía estos dos bancos. Que se unieron. Sí. Y me llamaron. Del nuevo banco. Que decían. Ey. Disculpa. Es posible. Que tienes. Dos tarjetas de crédito. Pero eso. En ese momento. Yo ya había acabado. La escuela de leyes. Me acabé registrado. Para mi. Doctorado. Y dijo. En serio. Me dijo. ¿Sabes qué? Como estás registrado. Por doctorado. En verdad. La cualificas. Para una. Tarjeta de crédito. Más grande. Entonces. Este. Podemos unir. Tus tarjetas de crédito. Y te damos. Diez mil dólares. Ok. Sí. Pero acabas de escribir. Como decir. Como que tienes. Dos amantes. Y es como. En un momento. Este. Te están tocando la puerta. Un tiempo. Y es como. ¿Qué hago ahora? Hola. Sí. Me encanta. Es brillante. Entonces. Lo que quiero reconocer. También. Es lo brillante. De. Tu ser consciente. De lo que puedes elegir. Y con esto. Me refiero. Este. No le estamos recomendando. Que vayan afuera. Y que tengan. Muchas tarjetas de crédito. Y que hagan eso. Pero aquí está la cosa. La mayoría de las personas. Van a hacer eso. Desde ser ignorante. A. Lo que el resultado. Final. Es. Y para mí es. Tienes que estar en la pregunta. Tanto. Y. Hice algo muy siminal. Pero lo hice. Desde la. Conciencia. Entonces. Era tan buena. A tener préstamos. Yo me daba. Tarjetas de crédito. Es como. Tenía más tarjetas de crédito. Y luego mi papá. Que era lituano. Y teníamos esta cosa en Australia. De que. Tienes el. El club croata. El club ruso. El todo. Todas como las personas que están aquí. Que. Que están tan diversificados. De todos. Los migrantes. Que vinieron a Australia. Entonces. Tienes el club lituano. Y. Si tú. Si tú eres lituano. Y mi papá. Era lituano. Entonces. Significaba que. Puedes tener un préstamo. Del club lituano. A un. Algo muy barato. Entonces. Por supuesto. Dije. Ok. Voy a tener un préstamo. De ellos también. Entonces. Recuerdo. Que me dieron un préstamo. Con ellos. Y. Pagé el. De una de mis tarjetas de crédito. Pero luego. Tenía el préstamo. A otro lado. Y. Yo lo estaba haciendo mucho. Desde. Ser tan ignorante. A. Lo que iba a pasar. Es como yo. En verdad. Estaba viviendo. Desde. Abajo una piedra. Como dicen. Y solo pensando. Que esto se va a ir. En algún punto. Se va a ir. Y puedo seguir gastando dinero. Puedo seguir teniendo préstamos. Y todo se va a ir. Y no. Entonces. Si estás escuchando esto. Y estás creando una cosa similar. Lo que hice. Alguien no va a venir. A tocarte la puerta y decir. No te preocupes sobre esto. Podemos hacer eso. Podemos tomar estos préstamos. Y vamos a pagar esto por ti. Entonces. Yo en verdad. Tuve que ver a mi vida. Y ver a mi situación con dinero. Y cambiarlo. Y eso era. Algo que. Era muy confrontante. Y que no era fácil. Y. La pieza que quiero reconocer sobre ti. Y también sobre mí misma. Es. Para mí. Eso era tanto de lo que podemos crear. Sabes. El dinero no es relevante con esto. Es como cambié esto. Es como yo usaba las herramientas. De access consciousness. Y cambiaba mi realidad financiera. Y tengo dinero ahora. Y ahora. Que tengo dinero. Y tú tienes dinero. Y nosotros estaríamos considerados ricos. ¿Cómo es exactamente. Lo que el mundo nos consideraría ricos? Yo me he considerado a mí mismo solo. Como yo. Y estoy seguro que tú también. Es como tenemos estas. Artículos de lujo. Y todo eso. Pero para mí es. No es tanto sobre eso. Es que es lo que podemos crear. Mientras estaba corriendo hoy en el lugar. Y estaba con wow. Que es lo que podemos elegir crear. Que no es por el dinero. Que es lo que creamos. Entonces quería preguntarte sobre eso también. Y. ¿Cómo ves eso estando en el mundo? Porque es una línea tan corta. De que las personas. Hacen el dinero más prevalente. Lo que puedes elegir con dinero. Bueno. Lo que sigo haciendo. Y sigo viviendo. Una vida gozosa. Y sigo usando el dinero. Para hacer más dinero. Yo. Si hago. Una buena cantidad de dinero. Pero no tengo. Dinero que esté sentado sin hacer nada. Y. Constantemente creo. Sabiendo que. Disfruto la creación. Y que voy a crear. Y es por ejemplo. Cuando me preguntaste sobre el riesgo. Yo. No diría riesgo. Es como solo hay que crear más. Como te arriesgas a ti mismo. Y creas más. Y. Entonces lo veo como. La creatividad. De usar dinero. Para crear más. Usar dinero. Para crear más dinero. Y. No soy como alguien que. Que. Se queda con mucho dinero. Es como. Me encanta. Invertir en. Bienes raíces. En el. Mercado de acciones. Y tengo muchas formas de jugar. Pero para mis creaciones. Y las personas me preguntan. Que. Pero que tal que. Pero que tal. Bueno. Que tal que el mundo se va así. Y. Y no va a dejar de moverse. Y es como que. Yo sé que lo voy a crear otra vez. Y voy a empezar otra vez. Es lo que hice con mi primera. La tarjeta de crédito. Ni siquiera consideraba. Deuda de. Tarjeta de crédito. Simplemente era una forma creativa. Donde podía. Hacer esto. Yo sabía que iba a funcionar. Treinta. Iba a trabajar treinta días seguidos. En la noche. Pero lo disfrutaba. Porque yo sabía que al hacer eso. Iba a tener libertad. Por los siguientes seis meses otra vez. Y eso es lo que sigo repitiendo. Y eso es lo que sigo haciendo. Yo veo a. Es como no puedes repetir la vida. Solo puedes vivirla. Si esperas para después. Y eso es probablemente. Es. Es la mentalidad de. Después de la segunda guerra mundial. De. Trabajar duro. Y luego disfrutar la pensión. No quiero vivir así. Yo quiero disfrutar la vida. Que disfrute. No porque me pueda morir mañana. Pero esto es. Disfrutar la vida. Vivir bien. Y crear. Y el miedo de perder. No es parte de eso. No es parte de mi realidad. Porque perder. Es solo si. Algunas veces va abajo. Algunas veces va hacia arriba. Es como una montaña rusa. Pero eso es parte de. El sabor de la vida. Eso es lo que lo mantiene. Que puedes vivir. Lo que mantiene. Me mantiene vivo también. Ese. Estado constante de creación. Y disfrutar la creación. Las cosas son lo que son. Y es tu elección. Estar preocupados. O estar creativo. Y disfrutar de lo que es. Entonces. Así es como lo veo. Y no. No funciona desde miedo. Funcionó desde. Fue un día maravilloso. Y fue un viaje muy maravilloso. Y fue una forma maravillosa. Y que más. Sí. Y estoy tan inspirado. David. Por tus elecciones también. Porque. Sí. Te emocionas tanto. Sobre. O un avión. Te emocionas tanto. Sobre viajar. En primera clase. En un avión. Y aún así. Tomas fotos de eso. Decir. Y fue esto. Y esto. Como niño pequeño. Y me encanta. Y crea. Gozo. Entonces. Hay algo que. En verdad. Entiendo que somos. Que estamos llegando a ser. Con dinero. Y. Es como. En access consciousness. De todas las herramientas. Las herramientas de access consciousness. Puedes usarlo. En cualquier área de tu vida. Es como. Yo lo he usado en todo. Es mi última relación. Creo que no hubiera. Durado ocho años. Y no hubiera estado usando. Las herramientas de access consciousness. Ellas cambian. La forma en la que yo era. Y como puedo ser. En relaciones. Ok. En negocios. Es como. Por primera vez. Yo no pensaba. Que estaba. Yéndome loca. En la forma en la que había. Los negocios. O Gary Douglas. En las herramientas de access. Y me hubiera podido saber. Lo que yo sé. Y para seguir eso. Y. Es la misma cosa. Con dinero. Todos tenemos una historia. Que podemos contar. Todos tenemos una historia. Que como crecimos. Creciste con dinero. Sin dinero. Es como. Estaba hablando con alguien. Que. Que creció con mucho dinero. Y era como. Ok. Nací. Era una familia de dinero. Y dije. Eso es maravilloso. Y me dice. Eso es maravilloso. Úsalo. Y. Yo estaba. No sé. Era. Wow. Eso es maravilloso. Es. Es su vida. Esta es mi vida. Esa es tu vida. ¿Cómo creciste con dinero? ¿Qué es lo que elegimos? ¿Qué es lo que estamos eligiendo ahora? ¿Qué es lo que podemos crear? Y. Si. Reconocemos. Que todos los puntos de vista. Que tienes alrededor del dinero. Que tal que no son tuyos. Y que tal. ¿Qué es lo que te gustaría crear? Y. ¿Qué es lo que te gustaría sobre tu futuro? Me encanta la forma. En la que Gary descubrió eso también. ¿No? Que no tiene dinero sentados alrededor. Y es como. Yo tengo un poco de dinero que está sentado por aquí. Y tú me has inspirado algunas veces a. Porque yo invierto en las mismas cosas. Casi casi que tú inviertes. Pero. Solo porque tenemos una similitud de lo que disfrutamos. Y cosas así. Y recientemente tú. Dijiste algo. Y dije. Oh. Es una buena idea. Porque tenía dinero sentado en esta cuenta. Que. Yo la llamo algo sobre los impuestos. Porque es mi dinero para los impuestos. Y dije. Si voy a usar algo de ese dinero para. Invertir en esto. Ahora cada vez que invierto en las acciones. Yo sé que tal vez lo voy a poder. Lo puedo perder. Entonces. Investí en una acción. Y fue hacia abajo. Dije. Ok. Eso es divertido. Pero fue maravilloso para mí. Porque dije. Ok. Va hacia abajo. Y. Creo que. Este. Creo que esta es otra de las acciones. Que. Es un maratón. Y que las tienes que dejar ahí. Por bastante tiempo. Pero luego dije. Ok. Ahora tengo que hacer más dinero. Para los impuestos que voy a deber. Pero. No era este momento de. Oh mi Dios. Es una elección equivocada. Dije. Solo hice una elección. Con esa elección que hice. Algo se muestra. Ahora. Qué es lo que tú vas a elegir. Y. Es un lugar continuo. De estar en la pregunta. Y elegir. Lo que. Te gustaría. Que tu futuro fuera. Pero voy a hacerlo. Un poco más largo. Y también. Preguntarles a todos los que están. Escuchando esto. Qué. Como. Les gustaría que fuera. El futuro del mundo. Y qué elección. Podrías hacer por eso. Y. Estaba el otro día. Aquí en la alberca. En el lugar. Y alguien me estaba diciendo. Que hace unos cuantos años. Vino y me dijo. Esto es maravilloso. El lugar. El lugar es tan maravilloso. Y ella dijo. Quiero agradeciarte. Por todo lo que has hecho. Con este lugar. Y dije. Bueno. No estoy tan. Segura de que sea yo. Lo que he hecho. Y luego ella dijo. Sí. Pero tú. Invertiste. Y dije. Buen punto. Sí. Yo compré los bonos. Y ya invertí. Y. Le di dinero al lugar. Y he hecho todo eso. Y es como. No. He estado. Poniendo. Martillo. Y. Clavos. Y cosas así. Pero sí. Sí he invertido. Y fue muy bueno. Reconocerme a mí misma. Sí. Con mi dinero. Elegí. Invertir en algo. Que yo veo. Que está creando un futuro más grandioso en el mundo. Que está creando algo totalmente diferente. Como cuando estaba corriendo esta mañana. Y corrí. Con uno de los participantes que viene a la clase. Y ella me dio un abrazo. Y luego empezó a llorar. Y dijo esto. Y dije. Perdón. Y le dije. Está bien. Puedes llorar. Y dijo. Este lugar. Es maravilloso. Es como. Mi cuerpo está llorando. Y es como. Sí. Qué nivel de vulnerabilidad. Está disponible aquí. Para ti. Para mí David. Invertir en algo así. Es solo. Como. Sí. Por favor. Qué más. Sí. Y tú. Tú puedes ver. Cómo tu creatividad. Ahora se muestra en el mundo. Esto es lo que me encanta de invertir. Y también. Me encanta. Hablar sobre. Invertir tu. Tu dinero. Impuestos también. Que yo también hice. Todo esto. Las. Las secciones bajaron al principio del año. Y dije. Oh wow. Porque es como. Un. Un Black Friday negro. ¿No? Porque compré más. Sí. Me encanta como lo ves. Es. Es como. Es un Black Friday. Y dije. Ok. Ahora este dinero está invertido. En un largo plazo. Está viendo como. Ok. Entonces solo hay que crear. Pero no desde. El. Del miedo. Del susto. De oh mi Dios. Sino de que ok. Es lo que es. Es como si. Cuando. Tú caminas. Y respires. Normal. Cuando corras. Necesitas más oxígeno. Ok. Entonces voy a respirar más. Y voy a tener más. No asustarme. Y eso fue. El regalo. Que encontré. Con las herramientas. De Access Consciousness. Y eso para mí. Es el mantra de Access. Toda la vida llega a mí. Con facilidad. Gozo y gloria. Incluso las noticias malas. Incluso. Los impuestos. Estoy teniendo facilidad. Con estos momentos. Y decir ok. Que es lo que puedo crear. Y aprender la creatividad. No asustarme. Y. Eso ha convertido en mi vida. De estar preocupado. Dudando a mí mismo. Decir a mi Dios. No puedo hablar con nadie. Constante. De hacer de ti mismo equivocado. De alguna forma. Y juzgarte de las elecciones. Eso no crea. Nada. Nada. Sí. Sí. Entonces. Eso es lo que aprendí. Durante los últimos ocho años. De en verdad. Ver esto. Y decir ok. Eso fue mi elección. Y luego ir a ok. Hay que movernos hacia adelante. El mundo no va a dejar de girar. Porque. Solo porque no tienes suficiente efectivo. Sí. Me encanta eso. Y es tan verdad. Entonces me gusta el hecho que dijiste. Prender tu creatividad. Y yo sé que eres maravilloso en eso. Yo sé que también soy maravillosa en esto. Y no es sobre dinero. Y no lo hacemos. Como el susto de esto. Y. No lo hacemos sobre eso. Pero incluimos el dinero. Sí. Porque muchas personas piensan. Que si es por la conciencia. Tiene que ser gratis. O tiene que ser solo por esto. No. Cuando digo ok. Tengo que incluirlo. Una cantidad de dinero. Lo incluyo. Sí. A mí. Yo amo el dinero. Sí. Hey. Este. ¿Cuáles preguntas tienes? ¿Qué herramientas tienes? Para aprender tu creatividad. En vez de estar en la. Miedo. O en asustado. Bueno. De hecho. Es decir. Ok. Es esta claridad. ¿Qué es esto? Y. ¿Qué es lo que. Va a crearse aquí? Porque yo estar asustado. Solo te. Trae ese bajo. En el hoyo. Y de hecho. Yo estoy consciente. De que. Poder asustar. Con la forma en la que pienso. Con la forma en la que. Es increíble. Y. Lo he visto. Tengo estos momentos. Donde digo. Mierda. Pero el momento. En el que lo cambio. Es como solo que a mí. Tu punto de vista. Y solo soy consciente. Tu punto de vista. Crea tu realidad. Lo que tú. Piensas. Es lo que te llega. Entonces tu punto de vista. Si te asustas. Vas a tener más de. Ese. Susto. Que te. Esta energía. Que te. Trae. Llevas y bajo. Pero si te quedas. Calmado. Y presente. Dices. Oh. Ok. Hay que crearlo. Entonces vas a crear algo. Ok. No lo sé. Pero estoy dispuesto. A averiguarlo. Si. Si. La herramienta más poderosa. Que he descubierto. Es tu punto de vista. Crea tu realidad. Es tus pensamientos. Tus. Estos pensamientos. Que son la semillita. Que pones. Y vas a cosechar. Lo que plantas. Y es más que los pensamientos. Pero es como tu ser. Es. Es como va mucho más adentro. Pero es así como. Tengo esta charla conmigo. Es decir. Hey. Que es lo que estás creando. Que pregunta es esa. Y. Y luego lo pongo al revés. Y voy hacia adelante. Algunas veces. Toma. Una hora. A veces toma dos días. Si. Y a veces tienes que llamar a alguien. Como tú y yo. Que nos hablamos. Nosotros decimos. Hey. Me puedes ayudar con algo. Y es como. Llama a un amigo. Que no vas a alinearse. Y estar de acuerdo contigo. Sino que te va a hacer una pregunta. Y tal vez. Preguntarte. De cosas que no quieres que te pregunten. Pero va a cambiar tu realidad. Y va a cambiar la forma en la que estás siendo. Y quiero agregar algo también. Porque para mí. Es como. Yo sé. Que tener mi propio espacio. Es. Bastante valioso para mí. Y. Mientras. Es como viajamos tantos. Y tenemos tantas clases. Y conocemos tantas personas. Hay momentos. Hay momentos donde yo sé. Que. Tengo que estar yo sola. Y puede ser. Como. Caminar. Y. No estar en la cena. Y. Irme a la cama temprano. Lo que sea. Pero. Haberme dado. Misma el espacio. De decir. Como. Checar conmigo misma. Decir. Ok. Donde estoy. ¿Cuál es mi realidad? Dije. Aquí está. Porque. Cuando tengo esta sensación de paz. Tal vez. Puede ser la mejor forma de escribirla. Pero no es como estoy riendo. Dios mío. Estoy tan feliz. Viendo todo el tiempo. Es como esta sensación de paz. Y esa sensación de gozo. Y gratitud. Y cuando eso está. En mi mundo. Eso. Yo sé. Que tengo una conciencia esférica. Más grande. De las posibilidades. Que puedo elegir. Porque. Solo va como. Uff. Y. Va a través de todo el mundo. Donde. Cuando me ve el espacio. Entonces. Que tal que no vieras. A otras personas. Para crear. La relevancia. De tu punto de vista. Si no. En vez. Te permites a ti mismo. Tener el espacio. Para tener. Un punto de vista diferente. Que. Que no está basado. En esta realidad. Está basado. En la posibilidad. De lo que podrías estar eligiendo. Porque todo es posible. Todo es posible. Tienes que. Harte a ti mismo. Ese espacio. Para poder elegirlo. Sí. Sí. Lo dijiste muy bonito. Gracias Simón. Sí. Gracias a ti. Y. Quiero decir. Muchas gracias. Por estar en este podcast David. Y. Vamos a tener. Todos los detalles. De David. Como contactarlo. Síguelo en Instagram. Etcétera. En las notas del show. Y. Como dije. Tenemos. Una clase de elección. Para las. Opulencia. Eh. Que va a estar en vivo. En el castillo. Y también en línea. Perdón. En el castillo. Es. Es como asumir. Donde es el castillo. Está. Pero. Es el castillo. DiCaprio Virgone. Está en Italia. Entonces. Solo para poder ir a esa clase. Tienes que haber hecho. Una clase de la. Riqueza para ti. Y. Yo sé que muchas personas. Muchos facilitadores. De la riqueza correcta. Para ti. Allá afuera. En el mundo. Pero puedes hacer la clase. Yo también tengo. Una en línea. Muy pronto. Y. Puedes ver eso. Vamos a estar en el. Vamos a tener eso en el. Notas del show. También. Y. Si. Van a venir. A. El castillo. Para elección. Para las. Y las riquezas. Vamos a tener algo. Un poquito extra. Y. ¿Qué es eso extra David? Es. Es una. Es como una escuela. De David. Que es de etiqueta. Les. Les voy a enseñar etiqueta. Este. Y quiero invitar a las personas. Solo como a nivel de negocio. Y amabilidad. Y cariño. Que pueden tener. Y la belleza. Que está disponible. Para. Pedir. Y la disposición de recibir. Y ser cómodo con esto. Y disfrutarlo. ¿Sí? Y el acoso con esto también es. Con decir. Es. Cuando tenía como 16 años. Una. Una. Mi mamá. Me mandó. A una escuela de etiqueta. En Yudali. Y es como te. Te enseñaban cosas. Como. Como pintarte las uñas. Y cosas así. Pero. Como aparecer. Y como comer. Y como hacer todas estas cosas. Y estoy muy agradecida. Que tengo esa información. Porque si alguna vez. Te has sentado. He dicho. Oh mierda. Que es lo que uso aquí. Que clase uso aquí. Hay cuatro. Otros. Hay. Es como. Cuatro. Este. Cuchillos. Y cuatro cucharas. Donde uso todo. No. No lo haga relevante. Pero. Lo que les puede ser. Mucho más cómodo. Cuando sabes. Cómo usar eso. Pero también. Si no sabes. Solo haces una pregunta. Porque estás tan cómodo contigo mismo. Que es como. Hey. Puedes decirme. Este. Cual. Tenedor tengo que usar. Para este plato. Porque hay. Diferentes utensilios. Para cada plato. Y para mí. Es sobre educarte mismo. Para tener. Un. Una vida más grandiosa. Con más. Elecciones más gozosas. Más grandiosas. Y esto te puede llevar también. A esa elección. Para la. Opulencia. Y no es sobre estar equivocado. Sino para educarte mismo. Que. Puede que no te hayan educado antes. Y David es fabuloso en esto. Y es muy divertido. Entonces. Si pueden ir al castillo. Les recomiendo. Aunque vamos a tener un elemento. De su arregniano. David. Sí. Vamos a transmitir la primera parte. Y luego vamos a tener dos personas con cámaras. Y cuando vayamos. Y nos sentamos en la cena. Va a haber. Este. Personas en vivo. Y. Pueden unirse. Unirista clase también en línea. Y cómo es que somos tan. Surtudos. Esa es mi pregunta. Y sigo buscando esto. Ok. Entonces. Muchas gracias David. Por estar aquí otra vez. En mi podcast. Me encanta estar aquí. Y a todos los demás. Por favor. Compártanlo. Suscríbanse. Síganos. Selección. Cambio de acción. En Instagram también. Tiene su propio. Canal de Instagram. La cosa. Lo que sea. Entonces sigan eso. Y muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias por todo lo que. Me escriben. Estoy muy agradecida. Cuando ustedes. Me escriben un mensaje privado. O me mandan una nota. Porque dicen que. Recibieron algo de este podcast. Entonces gracias. Gracias otra vez David. Y. Los veo pronto. Adiós. Si disfrutaste este podcast. Por favor asegúrate de. Seguir. O suscribirte. En tu plataforma. Donde lo escuchas. Para que te notiquemos. De todos los. Siguientes podcast. Y leemos todas las reseñas. Entonces si hay un tema. Que te gustaría. Háznoslo saber. Si te gustaría saber más. Sobre las clases. Informaciones. Y herramientas. Envía un correo. Ve a. simonmilazas.com Y síguenme en. Arroba simonmilazas. Y el podcast. Tiene su propio. Instagram. En arroba. ChoiceChange y Action. No que no se olvide. Que puedes descargar. Las notas del show. Y finalmente. Diviértanse mucho hoy.